Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy quiero traerles una corta leyenda, pero antes quiero decirles que si hay alguna palabra que ustedes no comprendan, por ser palabras o dichos de Costa Rica, que me lo dejen en los comentarios, y cuál es el significado, y yo con gusto se los voy a decir. El día de hoy les traigo la siguiente leyenda, llamada la Bruja de Escazú. Cuenta la leyenda que esta bruja era negrita, y una de las últimas brujas del pueblo más renombrados, que habitaba al norte de la iglesia de Escazú. Se dice de ella que una madrugada fue descubierta por su abuelo Thalí, completamente desnuda, en media quebrada, que pasaba detrás de su humilde casa. Y ella, en trance, al sentirse descubierta, le dijo la hechicera a su abuelo, que no le contara a nadie lo que había visto. Paternalmente, él le respondió, Oh, María, ya estás haciendo daño a alguna persona. Pasando algún tiempo, el abuelo comentó a algunos vecinos de su confianza, y se dice que pocos días después fue castigado, por la maldición de su bruja nieta, pues comenzó a darse cuenta de que a medianoche caían algunas bonigas sobre el tejado de su casa, y las vacas desaforadas pateaban y parecía que iban a romper los horcones y barandas de la casa. Salía a ver lo que pasaba, y nada había de raro, todo tranquilo, pues sólo se percibía el olor de las bonigas. Completa y permanentemente, días después, en un descuido del abuelo Talín, uno de sus pequeños fue hallado muerto a causa de una golosina inofensiva que lo había ahogado. Y para peores males, cuando tenía que ir allá por el jaboncillo, cerca del sitio del atilo, al desllevar la siembra, al pasar por la casa de la maléfica mujer, se le ponía atrás una chanchada grande y negra, con su cría de chanchitos, que lo mordían las piernas y lo perseguían a su antojo. Talí se defendía con su cuchillo, pero no lo lograba, ni ahuyentar, ni matar a dichos animales. Tal su agibilidad sobrenatural, esto duró unas semanas después, hasta que murió la bruja. Y agrega la leyenda que ese día tembló muy fuerte y con retumbos y que la vieja casa de barro de María, la negra, se desplomó, quedando totalmente descubierta por el mismo. De allí en adelante, el abuelo Talí gozó de tranquilidad.